Bienvenidos chicos y chicas del canal, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes Hoy traemos otro nuevo video tutorial de construcción y arquitectura y espero que os pueda ayudar otro poquito más Este es un tema de concepto básico Bueno, el tema de hoy que vamos a ver es el tema de la capa de compresión A raíz de haber visto videos de otros compañeros en obra, incluso gente de obra, comentar este tema lo he repasado un poco por encima y desmontar ciertos mitos que no son reales Entonces en principio va a ser un video corto, ¿no? Que es una capa de compresión Según la IH española también se llama capa de compresión lo que es la chapa En Francia también lo llaman chapa Y aquí nos iríamos enlazados un poco al otro video que hice sobre solera y losa Una chapa es una losa Bueno, en principio según la definición del portal costumática Es una masa de hormigón que en un forjado se extiende sobre las viguetas y las bovedillas Y sirve para transmitir las cargas verticales del vano a las viguetas Así como de acodalamiento traversal frente a las cargas horizontales Si nos vamos al diccionario de la construcción Nos va a decir que es un elemento formado por hormigón vertido en obra y armaduras Destinado a repartir las distintas cargas aplicadas sobre el forjado Y otras funciones adicionales que le son requeridas como la acción Diafragma, arriostamento y atado Resistencia mediante la formación de sección compuesta, etc. En primer lugar está la primera definición parece un poco más entendible en el mundo de la construcción El segundo es un poco más enreversado Aquí pongo una imagen de lo que es un forjado unidireccional Para que os hagáis una idea este forjado ya está montado Con su tablero inferior, con sus viguetas En este caso autoresistentes Con su puncho superior, los negativos Falta nada más lo que sería el mallazo Que sería el mallazo de la capa de compresión Nos faltaría ya el último elemento y luego ya el hormigonado Esto es un forjado por asistirlo en sección Y la capa de compresión sería esta parte que va a venir aquí arriba Que vamos a ver con más detalle Entonces, para mí personalmente la conclusión que iría más adecuada sería El elemento del forjado realizado en hormigón Pongo un asterisco ¿Vale? Que sirve para transmitir las cargas de manera homogénea a las vigas de la estructura Lo pongo así para que quede un poco más comprensible ¿Por qué pongo hormigón? Porque podríamos utilizar una plancha de acero que cubrisse todo el elemento constructivo Y realizaría la misma función Pues sí, podría ser Entonces, bueno, en principio en hormigón lo podemos tratar así Esto lo he cogido yo de los documentos de Musab Y ellos aquí pues meten un dibujo Y en el caso, hablo un poco sobre el tema de la capa de compresión Que viene un poco definida en España en la IHE08 Y fijaros lo que dice aquí El forjado dispondrá de una losa superior Capa de compresión, ya habla de losa Hormigonada a la obra Sobre un espesor mínimo De 40 milímetros sobre viguetas Piezas de entrevigado de hormigón O cerámico Y de 50 milímetros sobre piezas de entrevigado de otro tipo Ya se para aquí hasta incluso el espesor Que es la capa de compresión con los elementos En 40 milímetros y en otros de 50 Y también en el caso de zonas con aceleración sísmica De cálculo mayor de 0,16 G Y con cualquier tipo de entrevigado Y además te está diciendo esta gente Que la capa de compresión dispondrá de una madura de reparto Con separaciones entre elementos longitudinales y transversales No mayores de 350 milímetros De al menos 4 milímetros de diámetro en dos direcciones Se está diciendo que la armadura que tiene esta capa de compresión En el mínimo de 4 milímetros Perpendicular y paralela a los nervios Y cuya cuantía será como mínimo La establecida en la tabla La tabla que te hace la EHE 08 Esto también coge parte de lo que era la antigua EHE Que es la normativa de forjados Fijaos aquí en un dibujo Y explica claramente Donde está la capa de compresión Que es esta parte de aquí arriba Cuando pone mayor o igual a 5 O mayor o igual a 4 En función del tipo de elemento que vaya Las distancias que tiene que tener Etcétera Por la definición que yo he comentado antes Que era muy básica Esta definición por así decirlo Lo complementa Entonces ya nos queda claro Lo que es una capa de compresión Para profundizar un poco más Las partes de la capa de compresión Pues tendremos lo que es un hormigón armado Normalmente un HA25 Para arriba Tendremos una malla electrosoldada Que viene de taller O una malla que montemos en obra Normalmente estas mallas ya vienen todas electrosoldadas Y si colocan directamente Esta imagen es de la fuente de la guía del ITEC Para las capas de compresión Las mallas electrosoldadas responderán al tipo B500T Es decir, la nomenclatura de estas mallas Serán de tipo B500T en España Y estarán formadas por alambres corrugados De la serie Y te está comentando aquí 5, 6, 7, 8 Y lo que no es tan neguita No son recomendados por la EAH Y fijaros aquí abajo Que pone Para mallas en chapa de compresión Se admiten diámetros de 4 y 4,5 Hemos hablado antes Que en mínimos 4 Eso se acepta Bien Si fuera menos No sería una capa de compresión No se podría considerar ese elemento Como estructural Bueno Lo que comentaba Un espesor mínimo de 4 centímetros ¿Cuál es el espesor mínimo? Pues 4 centímetros Cuando son viguetas Y piezas de entrevigado Cerámico o hormigón 5 centímetros Sobre piezas de entrevigado De otro tipo Como el polistireno Y ahora es este detalle curioso Y lo que hemos dicho antes Si la zona sísmica Tiene una aceleración De cálculo superior Hacia como 16G Será de 5 centímetros también Pero siempre El mínimo va a ser 4 Y 5 En estos dos aspectos Como he visto Ahora mismo Bueno Quería comentar Ya para acabar el vídeo Que queda ya poco Comentar los falsos mitos De la capa de compresión He visto vídeos Y se hablan temas Que me parece un poco Que quiero yo comentarlo Hay gente que dice Que la capa de compresión Se utiliza para evitar humedades Y de esta manera Sin tracciones Bueno En principio El hormigón Salvo que no pongas Un aditivo especial Ser un hormigón muy especial El hormigón nunca va a ser estanco Siempre va a filtrar agua De hecho fijaos Cuando echéis agua al hormigón De un forjado recién echado Lo echáis Pasa un tiempo Y pasa por debajo Del forjado Muchas veces Cuando se vea con manguera Chorreamos abajo Eso es inevitable O sea que La capa de compresión No va a evitar humedad Para nada La capa de compresión Ya hemos visto Cual es su funcionalidad Una funcionalidad estructural De repartir cargas Y filtraciones La capa de compresión No te va a evitar Esas filtraciones Tampoco No va a evitar nada Si vamos a evitar filtraciones Hay que utilizar Sistemas de estanquilidad Vale Espero que esto quede claro Que si no Luego cuando hacemos una obra Pensamos una cosa que no es Otro tema Que he escuchado hablar Es que la capa de compresión Evita fisuras La capa de compresión No va a evitar fisuras Porque aunque pongamos Esa malla de desdusoldada Que va a reducir Ciertas fisuras El hormigón Va a retraerse Y va a hacer Fisuras de retracción Ya solo por el propio material Ya he hecho algún vídeo Aplicando un producto Para hacer el curado del hormigón Y reducir Estas fisuras superficiales Estas fisuras Por detracción plástica Del hormigón Por lo que la capa de compresión No te va a evitar Tener fisuras De hecho Muchísimos forjados Si os fijáis Tienen fisuras En su capa de compresión Y no implica Que ese hormigón sea mal Implica que Que bueno Pues que En muchas ocasiones No se ha hecho Un correcto curado del hormigón Un cuidado de ese hormigón Pero no va a evitar fisuras No lo va a evitar O sea que En ese caso Olvidaros Y bueno De aquí agradeceros Vuestra presencia En este pequeño vídeo Tutorial de construcción Y arquitectura Y si os ha gustado Os animo a que lo compartáis Y que me sigáis Y suscribáis A mi canal De construcción De YouTube Muchas gracias chicos Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!